Muy buenos días queridas amigas y amigas de Nguera TV. Nos encontramos, pero luego me dices que chilló mucho. Madre mía, yo con estos pelos. Ya está grabando, me parece muy bien. Ya hemos dado una vuelta por todos los stands. Los hemos prohibido. Y le vamos a presentar algo maravilloso. Hoy tenemos aquí, como veis, una barra inglesa. Perdón, ya la he cagado. Barra americana. Barra con la inglesa. Y es otra vez. Nos encontramos en la feria con dos amigos de las viviendas tuteladas de Abispec. ¿José Luis? No, José Luis es este. Es nuestro amigo chef, el señor Vicente Genoyal. Sí, probando. ¿Quieres eso? Probando, probando. Aquí Radio Quesa. Parte de la... Buenas tardes, noches. Desde Enguera TV y aprovechando la festividad de Santa Lucía. Uy, perdón. Habéis hablado de los seguros, ¿no? Buenas tardes, noches. Y de nuevo Enguera TV quiere ofrecer al público de Enguera, sobre todo. Y aprovechando... No, fuera. Buenas tardes, noches. Desde el local. De la... La mierda. No pasa nada. ¿Quieres que te adelantar? ¿Quieres que te adelantar? Dame la entrada, hombre, que estoy esperándolo. Eso sí que lo puedes poner. El tema. ¿Vale? ¿Cuánto ya os he grabado? Efectivo cero. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos por haber venido. Y... ¡Corta! 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 ¡Corta!